hola y muy buenas noches aquí estoy comentando y me encanta esto me encanta estamos aquí en una nueva partida y estamos en el nuevo modo del lol si amigos es el fast and rápido rápido que bueno esta mierda no sé si la estáis viendo pero ya os lo digo no tenemos mana o sea da igual nos reducen el cd nos aumenta la tenicidad en la velocidad de movimiento la velocidad de ataque los los críticos todo o sea resistencia contra dinosaurios está perfecto y bueno me he cogido un plan porque quería jugar más oraca pero más imposible porque la manejan siempre entonces pues está jodido la cosa y bueno pues vamos a ver qué tal será con un plan no no voy a ganar ni a perder me da igual es for fun está muy alto el puto sonido del juego bueno que es for fun completamente así que si pierdo bien y si no pierdo pues también pero ya os aseguro que este tío va a meter unos críticos bastante épicos porque mirar una cosita esto nos da más crítico o sea ok tenemos de crítico dónde está el crítico amigos no lo veo sólo tengo 8% ah vale que debe ser cuando te compras o este no cuenta algo no cuenta es que mirar tío qué cojones es esto madre mía pensaba que era todos no crítico al estrés a presos sólo para rango me cae we da igual hombre los del chat qué más da mira este mira chaval que pillas eh madre mía lo que se cura este hombre sabes da igual da igual tú te curas que aguantar pues nada para mirar con esto no quiero decir free tonto el culo mete por ahí madre mía este hombre está roto tío ya podéis haber comprado poti y ya sí 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 bonitas potis que os habéis comprado eh venga un abrazo eso sí ni jungla ni leches eh lo que sí le ha cagado como si también lo sabéis el 80% de reducción de enfrenamiento cuenta para todo o sea para todo para el flash para la ulti para todo con lo cual me tenía puesto de deportar porque no lo había pensado pero sí es verdad tiene razón tiene razón entonces pues eso lol jinx 0 cd jajaja es gracioso porque no hay 80% de cd cuántas potis a comprar no veis no sé cuánto será ahora mismo el este del teleport pero será bastante poco coño un puto y que cojones hace aquí por los loles que se suele decir son estas partidas esta partida buena buena son por los loles muere si y me doy vida no 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 hijo de puta hijo de puta me revintió ves tengo el flash de 50 segundos esto es ridículo esto es estúpido pero vamos que cabrones claro todo todo es con tp y yo como un pringao sin tp sabes bueno da igual mientras mi compañero de línea tenga tp siempre siempre está bien hola que cabrón puede tirarse la q todo el rato no lo había pensado te mueres bueno 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 claro tío no lo había pensado bueno todo el rato no lo sé pero vamos cada 3 o 4 segundos seguro yo tengo un segundo de esto y no me he puesto teleport y lo llevan todos tío que cagada bueno da igual por los loles esto menor me toque digo what happened in vegas ay me golpeo con su toma perrito me daba mucho miedo la verdad por contra ese porque coño como estas 4 tío mirale esto ha roto tío ese tío hostia pero con este puedo farmear basto no osea puedo farmear todo lo que me de la gana y tengo vida cada 4 segundos esta bien estamos pillando hostia menudo tengo flash tranquilos paga ese tonto ay mira toda la vida que se da macho que puto injusto tío se da mazo de vida no para de dársela que cabrón que cabrones tío ellos han jugado ya tramposos osea las cosas que están rotas yo no what a tramposos hostia este tío con los escaros tiene la q todo el rato no si tiene poco cd ahora ya ya no quiero ver cuanto cd tiene pero debe de tener nada sabes entre menos uno y cd me gustaría meterle crítico la verdad hostia he fallado el corazón imbécil eso si a ver quien es el guapo que se escapa de mi sabes eso si es verdad bueno si da tiempo sabes a lo mejor nos revientan antes de oh doble buena pepito buena vamos a farmear yo voy a farmear la q me das toma solo no suponía o algo así era con galpland pues dale galo cuanto tengo ya un segundo tío esto no baja tu me ralentizas yo me doy velocidad no problem dude madre mia tío este hombre es tonto no ok joder tío que cosa mas estupida tío esta rotisimo va a comprarme esto madre mia puede tirarse la q todo el rato tío esta al 6 ya el cabron sabes que puto cebao mirales tío que cojones es esto dándose vida a todos ahí con teleport y mierdas ah bueno si tengo esta mierda todo el rato me vuelvo a morir que quieres tío quien me dice nada tu que quieres que haga tu tonto el nabo tío y si encima se las esquiva gg sabes madre mia tío what the fuck que cojones es esto tío esto no tiene puto sentido macho mira este tío entonces me vas a morir ah pues me vas a morir tu tío me voy a coger allí luego eh me cago en todo macho puta cosa rota donde las haya te va a matar con ese pareces tonta tío buena 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 dale salseo esa dale salseo dale que corre más corremos como muros eh osea vamos dale 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 calo hostia hijo de puta toma que hostia le he dado no le he matao no tiene la ulti ganada madre mia tío es que tienen todos teleport tío están todo el rato en todos los lados dios que puto asco tiene la ulti otra vez que cojones es esta mierda quiero llorar mucho dios mio que puto asco bueno la ulti también la tengo yo cada nada hostia ¿quitará más mi ulti? mejor si eh blue hull dale calo ¿dónde está? ¿dónde está? que le tiro la ulti hostia el cabrón este tú de aquí no te vas joder tiene la ulti todo el rato tío que cojones es esto lol va a hacerme el red tío si me hago el red esto va a ser gg lo malo es el puto allí macho pero ojo con el red a lo mejor nos reímos más aún tener cuidado ulti lo que quita no la ulti claro la puta esta tener la ulti todo el rato ¿no? bueno yo también la tengo gg a mi me da igual la tengo cada nada otra vez la voy a tener pusea pusea m and es inmortal en serio v~~~~ end joder qué cosa más rota macho y que me hago Me va a hacer daño Me va a hacer daño Hostia, ¿me compro estas? ¿O no se puede bajar mal? No se puede bajar mal, ¿no? No Me voy a comprar entonces estas Para que no me stune Tengo ulti, tengo ulti, tranquilos ¿Sabes? Así como si tener algo... Vamos, como si tener ulti fuese raro, ¿sabes? ¡Fucking shit, men! Que locura de bicho, tío Level 10, ¿sabes? Es el majo de él Corra Está muerto Pero si me he dado vida, tío Me he dado puta vida, macho Que puto asco Tenía que ir a P Tendría que ir a P, en serio O sea... Pero, ¿a qué va el puto ese, tío? ¿Me ha dado un golpe? ¿Cuánto crítico tengo? 35 solo, tío Si es que no tengo nada Joder, tiene la mierda esa todo el rato Bueno, y la ulti de esa también O sea, ok Todo muy yok Voy 1-8, ¿sabes? Todo muy yok Oh, fuck Dale, galo Manía que locura, tío De habilidades Es todo el rato habilidades Y todo el rato vida de zona, tío ¿Qué cojones es esto? No sé ni para qué pongo guardas, tío Joder Joder Ultimate Corran Tomar por culo Ojo, ojo Tenemos un montón de velocidad, eh Pero mucha, además Puta locura, neo Nano Hostia Tomar por culo Sona Ult G Si le hace la ulti Le matamos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Este puto modo es la clave, en serio Muérete Te mueres, hijo de puta Le maté ¿Cuántos críticos tengo? ¿35 solo? ¿Qué cojones es esto, tío? Pero si tengo el filo O se lo han bajado Claro, a lo mejor se lo han bajado Bueno, da igual No hay problema Me hago la sanguinaria y ya está Pues me hago el phantom dance Me hace el phantom dance para correr más Solamente para correr más Verás lo que corro Madre mía, el hijo de puta este Que me parte la cabeza Que me parte, que me parte en dos ¡Joy! Estás muerto, puta Date vida Tengo que farmear con la Q, tío Si pudiera farmear un ratete con la Q Me haría muy duro Me haría más duro que un muro Míralo Míralo que corro, tío ¿Qué cojones? Dame vida, dame vida El cabrón ese Mírale Flaseo, flaseo Ay, gotis Dame vida Dame vida ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, esto no lo quiero Lo voy a vender Vamos por el culo Fuera, vale Trinidad Trinidad ¿Dónde está la Trinidad, tío? Aquí Vamos Vamos, vamos, vamos Con esto me he ido más vida ¿Cuánta vida me doy? Ciento setenta y cinco Bueno Ni tan mal Tú, que yo con este no puedo, ¿sabes? Hijo de puta Este viene a por mí y me revienta ¡Joder, me estoy cebando, eh! ¡Qué cabrones! ¿Otro teleport? ¿Quién es? Tiro eso, tío Da igual Necesitamos defender esto Defender esto, tío Necesitamos defender esto O sea Rainao, además Buena, 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 chicos Buena Y el enemigo ha sido salvado Tío, otro teleport En serio No, 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 no El tonto este, tío Otra vez tiene ¿Cuántas veces tiene teleport? What the fuck is this shit, bruh? ¿Qué es esto, bruh? Te mueres Voy a subirme esto, tío? Voy a subirme esto, tío Voy a comprarme la trinidad y vuelvo Todavía no Todavía no hemos tirado esto Todavía no hemos tirado esto Todavía no hemos tirado esto Le ha reventado Vale, calo Buena, buena El enemigo ha sido salvado El enemigo ha sido salvado El enemigo ha sido salvado Oh, Dios ¿A cuánto tengo el flash? 60 segundos Bueno No está mal del todo Mira por esta, mira por esta Tenéis ulti Suena, guapa Hostia, el cabrón de este, tío No, 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 no Déjame, déjame, déjame Déjame Voy Soy más rápido que el viento, madafakar Voy No lo mato ahora, eh A lo mejor sí Ven aquí, cabrón No te escapas de Gunplan, bitch Oh, sí Oh, no A lo mejor ahora me revienta, ¿sabes? No te vida No te vida No me voy a darme vida tantas veces, tío No tengo Ah, no puedo darme vida suficiente veces Para que no me mate, tío Me voy a comprar la sanguinaria por el saco La mierda Fuera Me voy a comprar estas, tío Para correr más The fuck Tenemos que pillar su inhibidor, tío Este ya supo Debo parar de hacer el imbécil y ya por su inhibidor, macho Cosa más random de partida Vamos ahí Lado a los tres Da igual, esta Ay, esta tía Se va a comprar toda sanguinaria así, hija de puta Para tener el máximo daño De golpe Este cabrón es que va a mazo de tanque, macho Dame velocidad Dame velocidad Ataque No, de ataque no es Ataque no es, pero vamos No he entendido Ahora corro más, ¿no? Joder lo que corro, chaval ¿Quién tiene cojonazos a...? A... Hijo de puta que se nos hace a los dos Dame vida Dame vida No me doy vida, tío Nuestro equipo es una mierda, macho Ambitámoslo A ver Esto, esto y esto ¿Para qué no vamos a engañar? Nuestro equipo es una mierda, tío El suyo tanquea, macho El nuestro más squishy Que vamos Madre mía Puto G, ¿sabes? Ha muerto, chaval ¡El hull! Eso es un poco falso, la verdad ¡Uy! ¡Me cargo a alguien! Ok Madre, no puedo hacer nada, tío Puto G, está roto, tío Pues nada Pues GG GG Está roto el maestro G, en serio Muy roto, además Muy, muy roto Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Like y favoritos si ha sido así Second place Muy rico Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Hostia Va a grabar otra, tío Si, si